Así es, muy buenas tardes, el día de hoy trasladamos nuestras cámaras hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas para ver el flujo de pasajeros y dominicanos ausentes que vienen a compartir estas navidades. Miles de dominicanos ausentes llegan al país por la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas en todo un ambiente festivo desde distintos países del mundo. Orlando. La doctora. Orlando, Florida. New Jersey. Los viajeros que aseguraron tener largo tiempo sin ver a sus familiares esperan que este mes de diciembre termine en fiesta lleno de alegría y amor. Vamos a esperar que esto pase todo bien. Bailar, gozar, tenemos boda, cumpleaños, de todo junto. Mucha paz y mucha tranquilidad. Espero que todos la pasemos bien en unión, que no haya tanta muerte como suele ser. En otras ocasiones, diversos pasajeros se habían querellado por inconvenientes que habían tenido con sus equipajes. Sin embargo, en esta ocasión manifestaron no tener mayor inconvenientes. No, todo muy bien, todo bien normal. Yo he viajado dos veces y nunca he tenido ningún inconveniente con mi equipaje. Se recuerda que el gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Aduanas, aplicó a inicio de diciembre la gracia navideña para que aquellos dominicanos ausentes que demuestren que tengan seis meses o más que no entran al territorio dominicano puedan traer sus regalos navideños exentos de impuestos. Se espera que para este mes de diciembre lleguen alrededor de 290 mil pasajeros a través de esta terminal, lo que refleja un aumento de un 3.1% en comparación del año pasado. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.